De 89. ¿Usted fue una ex alumna de la escuela? Una ex alumna de la escuela, muchos años. Venía a los 7 años y me retiré a los 3º años. Era Rosa Damini, Darda, no mi maestra. Ajá. Sí, era una flaquita, muy chiquita, y viajaba el día hasta el 3º año porque no había más clases. Y ya ahora, ya tengo los años que tengo y siempre con la escuela, ya vivía los bailes, siempre vine a la escuela Macana, siempre baile muy lindo. Y una gran maestra buenísima, pasaba muy bien. ¿Usted sigue viviendo aquí en la zona? No, yo vivo, sí, vivo en Florida, pero hace poco vivía en la zona, así por ahí me fui para Florida. En los últimos años disfrutarlo allá. Está bien, está bien. Porque ya con los años que tengo, gracias a Dios, bastante bien. Yo estaba pensando. Sí, ¿y se ha encontrado con la gente, con los ex compañeros? Poco, poco compañero, de la edad mía hay poco. ¿Usted es una de las primeras alumnas de la escuela? Sí, sí, de las primeras alumnas de la escuela. En aquella escuela fuimos toda familia mía, somos hermanos, todos en esta escuela. ¿Se acuerda más o menos de cuántos alumnos eran cuando usted fue? 120 niños. ¿120 niños? 120, me acuerdo, sí. ¿Y cómo hacían para, la maestra para dar clase? Eran dos maestras. Y nosotros veníamos ahí, y en las escuelas, antes no es como ahora, que no había ni cerca de cosas como hay ahora. Porque ahora hay muchos salones. Muchos salones y cosas distintas, antes no había heladera, antes no había nada. Y un lapicito, un cuaderno y unos bloques, nada más, todo era muy pobre, no es como ahora, que hay tanta cosa. Ahora es distinta la cosa. ¿Y los bancos en esa zona? Y los bancos, todos juntos, con los cinteritos de tinta, ahora ya se usa mala tinta, con el tinte de tinta y esas cosas. ¿Y alguna anécdota que le haya quedado de ese tiempo? ¿Y de los bailes? ¿Se ensuciaban los chiquilines con la tinta? Sí, se ensuciaban, como no, y la maestra nos revisaba, para ver si teníamos algo en la cabeza y todas esas cosas, la maestra. Pasaban buenísimos, muy buenos, muchos compañeros, y jugábamos siempre, muchos compañeros, hacíamos casistas, que ahora nadie le hace, jugábamos con muñequitos de trapo, que andan ahí tienen, éramos todos distintos, acá es muy distinto ahora, cambió todo. Y dígame, ¿alguna anécdota que se acuerde, algo que le haya pasado cuando usted iba a la escuela? ¿Y qué es lo que pasaba? Que se peleaban los niños, que a veces se agarran trompadas y peleaban. ¿La lastimaron alguna vez? No, no, yo nunca peleé, pero se peleaban, y teníamos con la vecina, casita, hacíamos nosotros, en la barra de su calito, hacíamos calito, y jugábamos, como comíamos, como comadre, que teníamos muñequitas, jugábamos, y era muy distinto ahora, era una escuela pobre, pero vivía muchos niños, y era maestra muy buena, la señora Rosa Damini era maestra, como una madre para los niños. y no, yo 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 no Cuando los gallos salí en el río Cada puerta en su etapa cayó pa' la mía Pa' bailar este gato precisan cuatro Dos muchachas bonitas, dos mozos guapos Salta la feliz madre, salta la inferior Que se la lleva el gato, gato traidor Salta la feliz madre, salta la inferior Que se la lleva el gato, gato mismí Que vení, vení, vení caramelo con maní